Nuestra política medioambiental y de desarrollo I+.D. en cuanto a productos es muy, muy estricta. El Vato Wash tiene un sistema ecológico sostenible que además certifican, todos los productos están certificados por todas las marcas principales de concesionarios de coches a nivel mundial. Solo utilizamos productos ecológicos testeados y homologados por los concesionarios de coches. Gracias por ver el video.